Pues bien amigos continuamos con estos unboxing de mi colección de discos de Mónica Naranjo En este caso llega el momento de seguir hablando de discos que nos muestran música en vivo En este caso Mónica al desnudo, en donde fue un espectáculo producido y con la idea de presentar masterclass de canto Como les comentaba estaba un poco indeciso, pues ya hemos hablado de muchos recopilatorios y de varios discos de conciertos Sin embargo pues he decidido continuar con una secuencia cronológica de los discos publicados Evidentemente estos ya no son de venta en México, solamente vía internet a través de sus tiendas oficiales Entonces pues solamente existirá la edición publicada por la empresa distribuidora directamente Sin embargo existen varias versiones que publican precisamente para realizar más mercadotecnia Recuerden que la mercadotecnia es donde se encuentran las verdaderas ganancias Y bueno vamos a hablar de Mónica al desnudo Este CD es un recopilatorio precisamente de las canciones que se presentaron en esta masterclass O en estas clases que dio Mónica Haciendo un recopilatorio de sus éxitos o de ciertas canciones Es precisamente para ejemplificar lo que es la música Les he explicado que en cada edición así sea de recopilatorio o de concierto Siempre hay algo especial Y en este caso nos regala una versión instrumental o tocada a piano de palabra de mujer En general todas están acompañadas con piano Además de dos versiones obtenidas de estas mismas piezas Pero remasterizadas y con agregados Entonces es un disco interesante Es para sentarse a escucharlo Y hasta ahí realmente es para disfrutar la voz de Mónica No para a lo mejor emocionarnos con nuevas letras Me sorprendió mucho las interpretaciones de Nana, Doble Corazón y Lumna y Eleonar Si tienen la oportunidad de escucharlo escúchenlo Insisto habrá quienes digan que estos discos es más de lo mismo Sin embargo a pesar de que son las mismas canciones Las versiones son muy lindas Y bueno tenemos fotografía precisamente de estas masterclass Y vamos a ver el interior del disco Son más fotos Al parecer ya todos los discos los van a publicar Bueno estoy especulando Pero a lo mejor ya todos los discos los van a publicar en cartón Tiene un color azul bastante Un color azul mate muy lindo Muy sencillo A mi me agrada mucho Hasta parece que tiene una textura distinta Al igual que el cartón Tiene un acabado mate Bastante lindo Volvemos a tener el título del espectáculo Mónica el desnudo Con su respectivo CD Y veamos el libreto de canciones Más fotografías de ella cantando Créditos y la lista de canciones Fotografías de las master Ella con un maquillaje realmente sencillo Lo que me gustó No he visto el trabajo de video Pero me agrada que en las fotografías se incluyen Tomas donde se vean Los trajes representativos de cada era o de cada época Más fotografías de esas master Muchas más fotografías De todas las personas asistentes O de muchos que asistieron a esas master Asistieron perdón A esas master Algún día me podré peinar así Todo esto fue poco antes de la pandemia Aunque algunas fueron ya realizadas durante la pandemia Agradecimientos En este caso Bueno No hay una cita Pero ahí queda Un disco muy sencillo Insisto Habrá quienes No estén muy de acuerdo en adquirirlo Por traer Pues las canciones Que ya todos Conocemos Sin embargo Para los que somos coleccionistas Pues es una Pieza importante E insisto Auditivamente es Muy lindo Así que Ahí está Mónica el desnudo Y ahí quedan Saludos Y adiós Gracias Amén Adiós